Tu voz es tu voz, hay una estrellana, es una latinata de despertar, no estoy bien Pero amanecer, el mío que te voy a traer Cabe en dos, el que fue, me encanta despertar con tus manos Me pide este derrojo, el medio de tu humedad Los pies, los pies, los pies, los pies, los pies, los pies, los pies Te entrego dos a las cosas que no tengo Te doy mis ojos para ver tu mirada Te doy mi agua de plumas, la que amas Porque eres heredita, yo me la paso contigo Con el agua de tu boca, el tiempo que me queda Luchando a todo el mundo y con toda la marea Porque eres heredita Yo me la paso contigo Con el agua de tu boca, el tiempo que me queda Luchando a todo el mundo y con toda la marea Porque eres heredita Te doy mi agua de tu boca, el tiempo que me queda Luchando a todo el mundo y con toda la marea Porque eres heredita, yo me la paso contigo Amor, eso es en ti cuando te di Y de todo lo que va, no por nada más que a ti Con el nivel de todos tus huesos Te entrego dos a las cosas que nos vengan Y de todo lo que hizo para ver tu mirada Te doy mi agua de plumas, la que amas Porque eres heredita, yo me la paso contigo